Muy buenas tardes amigos ganaderos, una vez más los saluda su amigo Alejandro Lizondo. El día de hoy compramos dos becerritos de la raza Holstein. Estos becerros que tienen aproximadamente de 15 a 22 días de nacidos. Son becerros que provienen de las granjas lecheras del estado vecino de Jalisco. Amigos, aquí en Jalisco hay muchísima producción de leche, entonces es muy común encontrar este tipo de animalitos. Debido a que hay muchas personas que se dedican a reconectar, a andar buscando en todas las granjas, en los establos, en la temporada de cría. Están buscando este tipo de animalitos, ¿por qué? Porque ya saben que las personas los buscan mucho para criarlos y posteriormente engordarlos. Como muchos ya saben, el canelito ya fue destetado, el becerro Shadow Lice, hijo de una vaca Holstein. Y pues la vaca da suficiente leche, amigos, como para criar otros dos o tres becerros más. Es por eso la causa que se adquirieron estos dos nuevos animalitos aquí a la granja, aquí al rancho de Alejandro. Este video, amigos, es porque muchas personas me han estado preguntando que si es negocio engordar becerros pintos lecheros, becerros Holstein. Recuerden que si, como es el cuidado, el manejo de estos animalitos de muy corta edad. Aquí, amigos, les voy a explicar todo esto. Vamos a aclarar todas sus dudas. Vean el video completo y no se lo pierdan, amigos. Miren, para empezar, quiero decirles que todos los becerros, independientemente de la raza, todos los becerros se engordan. La alimentación es la misma, la alimentación no va a cambiar de acuerdo a la raza, la alimentación cambia de acuerdo a la etapa, a la edad, el peso de los animales. Pero la misma alimentación es para todos los becerros. Tengan presente esto, no se me confundan. Muchos me preguntan que si qué les pueden dar de comer a los becerros pintos, que si qué alimentación reciben los becerros pintos y lecheros. Es la misma de la que yo les doy a todos mis becerros. Y a continuación, les voy a detallar, les voy a explicar lo que deben de hacer. Amigo, si a ti te gusta comprar becerros pintos, o tienes la intención de comprar becerros pintos, debo decirte que si no cuentas con alguna vaca que te produzca alrededor de 12, 15, 20 litros de leche al día, no te recomiendo que metas este tipo de ganado. Debido a que muchas personas, yo me incluyo en una de ellas, utilizaba sustituto de leche o leche en polvo comúnmente conocida. Y ya se le agrega agua y se le da a beber, se le da de comer a estos animalitos. Nunca me dio resultados amigos, no me funcionó el sustituto de leche. Si te mantiene vivo la cría, pero no te desarrolla, no te crecen cuando toman leche de vaca. Es una ventaja grandísima que tengas una leche de vaca. Si no tuvieras una vaca a tu disposición, no te recomiendo que te metas en este negocio de la crianza artificial o crianza de becerros pecheros amigos. Miren, les voy a pasar algunos consejos para que los pongan en cuenta, ya que muchas personas me han dicho que este tipo de becerritos se les han muerto. Aún así, aunque les den leche de vaca, han tenido esas pérdidas debido a que no saben cómo escoger los becerritos amigos. Yo les voy a pasar aquí a continuación algunos consejos para que los tomen en cuenta y no se te mueran tus animalitos. Miren, por lo regular las personas que venden este tipo de becerros, aunque tú lo compres directamente en el establo o en la granja, pero es más común que los compremos, que los adquiramos con una persona que ya se dedique a vender este tipo de becerros. Primer signo amigos, pongan atención, primer signo que tienen que tomar en cuenta para escoger estos animalitos. Primer signo que tienes que tomar en cuenta amigos, el cordón umbilical. Si el animalito todavía tiene el cordón umbilical, quiere decir que tiene menos de 15 días de nacido. ¿Qué debes de observar en este tipo de becerritos amigos? Para empezar, debes de revisar las colitas que estén manchadas de un estiércol, de una excreta completamente pegajosa, amarillenta y muy, muy espesa, muy chiclosa amigos. Quiere decir que el becerrito tomó efectivamente calostros. Es la primer señal que debes de revisar antes de comprar estos animalitos. Porque se los digo, un becerro que no haya tomado calostros, no te va a sobrevivir. Es muy probable que se te muera. Segundo consejo amigos, el pelo, el pelaje de los becerritos no debe de ser opaco. Deben de brillar los becerros cuando están recién nacidos, aún cuentan con el líquido amniótico. Entonces el pelaje les brilla de una manera excesiva. No vayan a comprar becerros que ya no tengan esta señal, que su pelito ya no les brille. ¿Por qué? Porque son becerros que ya han batallado para venderlos, que los traen para arriba y para abajo. Han sufrido mucho estrés. Y aún así, aunque despegues a una vaca, aunque se los pegues a una vaca directamente, ya no tratan de mamar amigos. Y también se te van a morir. Tercer consejo amigos, con relación con el segundo. Vas a hacer una prueba con tu dedo, vas a meterlo en el hociquito del becerro para ver si él lo succiona. Si él piensa que es la teta. Y si hace esto, es un becerro sano, con fuerzas y con hambre. Si el becerrito no hace la succión, es muy probable que ya haya sucido mucho estrés debido al manejo de subirlos, bajarlos de las camionetas, de los remolques. Son becerros que no se venden y por el manejo, por tanto movimiento, ya están muy cansados amigos. Cuarta señal que debes de tener en cuenta amigos. La pupila, los ojos de los becerritos se debe de ver de manera normal. No deben de estar hundidos los ojitos. Deben de estar en una posición normal. Si tú ves al becerro en la papila, en los ojos que ya están muy hundidos, es un becerro que no se ha alimentado, un becerro deshidratado y un becerro que también se te va a morir. Estos son algunos consejos que debes de tomar en cuenta amigos, mucho más antes de comprar estos becerritos. Los becerros que yo compré ya no tienen el cordón umbilical. Son animalitos que ya tienen más de 22 días de nacidos. Entonces ya se puede garantizar un poco más que no se te vayan a morir amigos. Aquí tenemos a los becerritos ya apartados. Les estamos dando churro de destete para que ellos ya empiecen a experimentar, ya empiecen a oler, a tragar este alimento en conjunto con la leche materna. ¿Qué cantidad de leche les estamos dando amigos? De 3 a 4 litros en la mañana a cada uno y otros 2, 3 litros más en la tarde a cada uno. Esto amigos para que, para que en un mes, dos meses más estos animalitos ya se puedan destetar a una edad de 3 a 4 meses y ya sabiendo comer completamente solos, ya adaptados a una alimentación a base de granos secos, a base de forrajes, a base de pasturas amigos. Es también muy importante que los tengan arropados, no los expongan directamente al viento, al frío, al exterior. Hay que tenerlos en un corralito donde tengan techo debido a que si los dejamos expuestos al exterior amigos, durante la noche puede darles hipotermia, puede darles pulmonía. Y son enfermedades que debemos de evitar, no importa que sigan tomando leche de vaca, se nos pueden complicar y se nos van a morir. Amigos, esto se los paso yo por experiencia. Todos estos consejos, tómenlos en cuenta por favor, para que no tengan pérdidas. Estos seres vivos hay que cuidarlos, hay que atenderlos, hay que seguirlos manteniendo en buenas condiciones. Cualquier duda o comentario sobre la crianza, alimentación, cuidados, consejos con estos animalitos amigos, aquí por YouTube con mucho gusto los voy a atender. Me despido de ustedes, muchas gracias por su interés, por su pasión en la ganadería, por llevar a cabo buenas prácticas pecuarias amigos. Nos vemos para la próxima, muchas gracias. ¡Gracias!